Intro Hola amigos de Pasión Móvil y Poder PDA Hoy en nuestro segmento de aplicaciones tenemos un explorador de archivos llamado Antec Explorer Como ves estamos observando una vista de cuadrícula en las carpetas y aquí puedes explorar fácilmente tus archivos Eso no es ninguna novedad pero si vamos a la barra de acción podemos pulsar el primer botón Que nos va a permitir seleccionar múltiples elementos de una forma muy sencilla Y como ves al seleccionarlos la barra de acción vuelve a cambiar para poder copiar, cortar, eliminarlos O incluso guardarlos en un archivo comprimido, añadirlos a marcadores o a la caja temporal que está en este menú lateral Si pulsamos el segundo botón de la barra de acción podemos cambiar el estilo de la vista Que podemos seleccionar por ejemplo en lista, en una lista detallada, compacta, en fin hay muchas opciones Y por ejemplo voy a seleccionar lista compacta y también puedes cambiar el orden ya sea por nombre, tamaño, fecha de modificación, tipo Y si quieres que sea ascendente y que las carpetas se muestren primero Como ves aquí cambiamos el tipo de vista para permitir visualizar de una forma más rápida Pero podemos también tener miniaturas que como ves van a mostrar en caso de tener contenido multimedia Van a mostrar un poquito por ahí de la vista previa También podemos seleccionar por tarjeta que también cada una va a tener su propio menú para que puedas seleccionarlo Si vamos nuevamente y seleccionamos detallada vamos a poder también tener un poco más de información Y finalmente si presionamos el tercer botón de la barra de acción podemos filtrar aquí para buscar de una forma más rápida Por ejemplo bluetooth y automáticamente se realiza la búsqueda para filtrar los resultados y hacer una búsqueda más eficiente y más rápida Finalmente vayamos a ver sus widgets Ya que esta aplicación cuenta por ejemplo con el widget que te va a mostrar tus favoritos Y este widget lo puedes redimensionar dependiendo a como te guste Aquí como ves hemos aplicado el widget de favoritos Y ahora si añadimos la carpeta Android a favoritos vamos a observar que ahora se muestra en este pequeño widget en la pantalla inicial Así que como ves también es un widget muy bonito y elegante No olviden darle like a nuestros videos y suscribanse a nuestro canal Esto es Pasión Móvil